¡Se va a matar, guiado! ¡Ya! ¡Oh no! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ahí! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo por tu bolsito! ¡Madre mía! ¡A uno muerto! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Hasta ir a gusto, eh! Donde vamos, reventamos Esta creo que va a ser la de la victoria, eh, cosita Ahora sí, ¿no? Porque la de antes ha sido de prueba Si ganamos esta partida, me haces un tiktok privado ¡Ah, claro! ¡Hombre, la de antes ha sido de prueba! Yo, si tú matas al último Te hago yo un... Te hago yo un tiktok privado, ¿vale? Y si... Y si ganas tú, me haces un tiktok privado a mí ¿Veas? Vale Pero hay que... Tienes que matar al último, ¿eh? Detrás de esa piedra hay uno Al rojo es un bot Ah, no, es de verdad Un cosito que tiro, la has pegado ¡Ah! Hay otro que me está disparando y no se puede estar Detrás de la piedra Por aquí vienen dos ¿Lo ves esos dos? Vale, hay otro ahí Mira, el círculo... El siguiente círculo se va a cerrar donde estamos O sea, van a tener que subir aquí Y se lo rematas tú Que tú puedes Mira, voy a tirarles una flecha ¡Toma! ¡Eh, que viene cabreado, eh! ¡Cosito! Hay que matarlo ¡Hostia, que viene! Mira, por ahí detrás otro, cariño Ese... Lo tiene esto a huevo, este lo tiene esto a huevo Está a un tiro Muerto Es que flota ¿Y cómo en la puta no se pone a recargar? Quedan tres personas, cariño ¿Vale? El último, el que lo mate Le tiene que dar un tic-toc privado al otro, eh Como yo, como yo, como el que... ¿Dónde están? Aquí abajo ¿Bajo? ¡Párale! Muerto Hay aquí uno ¿Dónde? Vale, queda uno, cosito Queda uno Queda uno solo, eh, cosito Hay que buscarlo El último Cariño Le voy a meter un larcazo por el orto ¿Dónde está? No me lo mates tú, eh Que te conozco No me lo mates tú Que esta me la sé, cosito Cosito, que no lo veo No me lo veo Tampoco No me lo mates, eh Cariño, que no lo veo Me va a matar Aquí, está volando Eh, lo veo No me lo mates, cosito Que te... No No Uy, que me he equivocado Él no pasa por tener vidón ahí Bien, cosito A mí me da igual A ti te da igual que... Hemos ganado, ¿no? Es lo que importaba Sí, pero yo no te debo ¿Cómo? Que no te debo nada Hombre, tú me debo un tic-toc privado Y ahora te voy a decir cuál me vas a hacer No, por qué ha sido por tu culpa Por llevarme el vidón Vamos otra vez allá Eh, me he tirado sin querer He tirado sin querer Tírate ya Venga, pues abre el paracaide Y cierralo muchas veces ¿Hasta dónde? ¿Voy allí? No, pero es que yo allí Cuando llegue tú Ya va a estar muerto todo el mundo Venga, ¿por dónde? Márcame Es que yo estoy ya cayendo Ahí justo abajo ¿Dónde? Ay, mira Pero nos has matado Nos has matado Tengo 18 balas No, nos has matado tú Yo he matado uno Pero luego yo no sé qué ha pasado Que tú has matado a todos los que había Adrián, que no he matado a nadie Mírate Llevarás una baja seguro A mí me sale que llevas una Y no he matado a nadie Pues entonces falta uno por matar Coño, está aquí, míralo Está aquí Míralo Está aquí, Laura Claro Estaba detrás nuestro mirándonos Pero mirándonos como si fuera un bot Claro Yo creía que la habías matado Vale, si ganamos esta partida Eh, veo un tío He visto un tío por aquí Si ganamos esta partida Me debes un tic-toc Eh, está por aquí el tío ese grande ¿No te acuerdas el que matamos la otra vez? Laura, ¿no oyes la música? Sí, aquí era ¡Hombre! Eh, eh, eh ¿Lo rematas tú? Joder Maravilla Sí Yo creo que tiene que estar por aquí Porque oigo la música como si estuviera por aquí cerca Está aquí, lo veo ¿Me ayudas, Laura? Eh, sí Sí Lleva uno Calegra No sé ¡Uf, chío! ¿Lo pillas tú, el martillo dorado? ¿O me va a pillar yo esto? O no Y si nos ponemos esto también Vale, entonces si ganamos dos partidas seguidas No, no Si ganamos dos partidas seguidas No, Adrián A ver, espérate que no te he dicho nada Pero es que eso es lo que me vas a decir Es si ganamos esta partida Claro, pero la de antes ya la hemos ganado O sea, esta sería la segunda No, no, esta, esta Si mata la última Vamos a ver Que ese no es Pero si mata la última pico, digo El de antes ya la has ganado tú Mira, se ha muerto Pero la última pico, cariño Eso es imposible Si ganamos ahora me lo debes tú Eso es imposible matar a Matar a la última pico Es la zona, es la zona cosita La zona, corre, corre, corre Mira, tírate aquí para volar Tírate aquí para volar Corre ¡Ay! Y vamos aquí arriba de la montaña Voy detrás tuyo, ¿vale? Aquí subimos por arriba Pero aquí abajo tenemos que tener uno Pero no sé dónde está ¡Eh! Pero esto es un bombón Y yo tiro un bidón Me cago en su... A mí no... No, sí Me ha matado de milagro Le he clavado Le he clavado una espada de estas Al tío No sé ni cómo se le ha clavado Mira ¡Eh! Una escarra dorada La quiere Yo pillo... Yo pillo esta Mira, ven Vente por aquí cosito Vamos a por el... A por el barril ese grande ¡Eh! Aquí a la izquierda tenemos gente También Vale, queda otro por aquí Queda otro por ahí También, por este lado Sí, sí Se ha metido ahí detrás de ese Vamos... Vamos arriba ¿Vale? ¿Qué sigo? Bueno, tampoco vamos muy arriba De la casa Eh, arriba... Detrás nuestro Uf, estamos jodidos Tenemos... Tenemos arriba gente Lo muerto, lo muerto Hay dos, ¿sabes? Vale, quedan solo dos No, no, aquí Quedan solo esos dos Están aquí ¡Me matan! ¿Dónde están? Aquí No hay ¡Ay, que me mata el cabrón! ¡Que me me ha tirado! El plátano ese Lo he quitado por lo menos ¿Tú dónde estás? Te he quitado por lo tirado, ¿vale? Voy a morir Bueno, adiós Ya uno Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pero yo no voy a matar al último Yo voy a morir Ya, ya, ya Pero yo voy a matar al último ¿Qué? cariño hemos ganado dos seguidas sabes lo que toca victoria magistral no me bebes tu uno no me bebes tu mira el susto que se va a llegar abajo tenemos gente desde donde me están disparando desde arriba y la amenaza está en rojo adrián que me quería que eras tu ven aquí en la caseta esta mamata donde te he marcado justo la marca roja adentro sigue adentro eh mira el aire lo tiene estoy tan normal con el tio ahora volvemos ahí a cosas vale protégeme no no mejor no voy adrián porque me han disparado creo he cogido la caldorada ah no no la he cogido la he dejado ahí pero toma yo te doy mira vaya te doy esto no no yo he cogido mis armas cógela yo no tengo armas ahora mismo solo tengo esto lo matas tu me ha disparado me ha disparado eh 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 mira está allá arriba está allá arriba no sé eh me ha matado ven ven cúbrete cúbrete lo puedo revivir socorro no lo mato eh dale 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 tercera vez consecutiva eso ya no es victoria mágica eso sería ya que ríe oh morí queda otro queda otro cosita tú puedes matarlo tú puedes matarlo tú puedes matarlo ahí arriba de la montaña creo en te tú creo te llega te va a matar diario oh hijo de puta pues nos va a matar al final eh future tía menuda baja la he hecho eh estaba jodido cariño estaba jodido eh yo creía que sólo quedaba uno y quedaban dos Yo es que estaba mirando por donde a mi no me veía yo me habia quitado las armas Solo me había quedado con escopetas Y con el arco Para que lo matases tú Vaya ¿Te quedes ella? ¿Nos vamos cosita? Así que tú mañana madrugas